Este es un 2011 BMW 535. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un volante con calificación Faros de alta intensidad Radio del satélite sin comerciales Un turbo cargador Un diferencial de derrape limitado Faros autoadaptables Luces de freno de intensidad variable Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Función de memoria en el volante Asientos con ajuste eléctrico Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Espejos retribisores laterales con función de memoria Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 53 mil millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo A la vez es más grande Facmos de credibility